Para nosotros el tema laboral, el aprender tanto al empleador como al empleado es un momento importante y no queremos que se vea una tarea más de una secretaría importante o dos secretarías importantes en la estructura del Estado. Queremos que tenga el nivel, la atención, la fortaleza, el equipo, el entrenamiento y las personas adecuadas para que atiendan este tema. Por supuesto que lo vemos como primerísima necesidad para el Estado, contar con la Secretaría del Trabajo y atender los temas que tú mencionas. Yo he revisado varios esquemas y varios proyectos que se van a arrancar a corto plazo. Precisamente para acabar con los empresarios, con las juntas, pero también para poder tener instalaciones modernas a raíz de los convenios que podemos hacer con la misma federación, bajar los recursos que se requiera para tener recuerdos interlocutores en las áreas propicias para poder llegar a conciliar los intereses tanto del sector patronal como del sector laboral. Quiero decirles pues que esto se ha ido platicando, enriqueciendo con los líderes laborales. Se ha platicado con la CTM, lo platiqué directamente con los líderes, con Javier y con el Pancho, porque hace poco se retira, pero que sigo participando, lo platicamos con FENASO. Hemos platicado con los organismos empresariales y todos queremos que existan mejores condiciones y que se le dé la atención necesaria y no se deje pues como un tema secundario, sino que se...